Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Seguimos con configurando cámaras, seguimos con la S5 de Lumix, hoy toca el menú de ajustes y para ello no me demoro más y pasamos a la intro. Como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el menú de ajustes de la cámara y bueno, por si te habías perdido algún vídeo de este curso, por aquí te dejo el enlace a mi página web donde vas a poder ver todos los vídeos de esta cámara de forma ordenada. Pero vámonos al ordenador y vamos a empezar con estos menús. El menú es el... El de los ajustes Y este es muy, muy completo, tiene un montón de opciones y de parámetros. El primero es la calidad de imagen, que desde aquí podríamos configurar el foto estilo, de hecho si os fijáis podemos configurar un montón de opciones del menú a través de distintos menús, es una locura. El primero es para mostrar u ocultar foto estilos, a lo mejor hay un montón que no quieres usar, pues desde aquí podríamos deshabilitarlos. Que solo los quiero los foto estilos para vídeo y quiero pues el HLG-2100 y el V-Log por ejemplo y el REC-709, pues el resto los podríamos eliminar y así cuando vamos a cambiar de foto estilos, pues solo tenemos los que hayamos marcado. Luego configuración de mi foto estilos. Desde aquí podríamos configurar nuestros propios efectos y estilos cinematográficos, o incluso cargar configuraciones predeterminadas, si las tuviéramos en la tarjeta. Y restablecer los foto estilos. La siguiente opción es la de aumentos de ISO, tanto para foto como para vídeo, y aquí pues podemos elegir entre tercios o pasos enteros. Es curioso porque no nos deja medios como otras cámaras, solo nos deja u a tercios o enteros. Ampliar el ISO, pues lo tenemos activado para que pueda subir a más de 51.200. Ajuste de compensación de exposición, pues desde aquí podríamos hacer medición múltiple, centro, puntual o destacar. El siguiente es el espacio de color, que podemos elegir entre Adobe RGB o el SRGB. Reiniciar la compensación de exposición, lo tengo desactivado. Autoexposición en todos los automatismos del dial. Y luego aquí tenemos el conjunto de película creativa, que si entramos, pues podemos darle a todas las que hay. Pues entre ellas es el balance de blanco, foto estilo, modo de medición, modo de autoenfoque. Y podemos ir modificándolas todas. El siguiente es el de enfoque y obturador, que como os podéis dar cuenta en la parte superior derecha, tenemos un 1 y un 2. Y es porque hay dos hojas. El primero es el de prioridad de enfoque u obturador, que si lo tenemos en modo sencillo, pues que priorice primero el enfoque. Y si lo tenemos en modo continuo, que dispare aunque no haya localizado el foco. El siguiente es el de conmutar el enfoque en vertical y horizontal, para que si utilizamos la cámara en vertical y horizontal, pues que nos lo vaya sincronizando. Mantener el autoenfoque y la autoexposición bloqueada, lo tengo desactivado. Y el autoenfoque y el manual focus, o el enfoque manual, pues también lo tengo desactivado. Luego lo que es la ayuda del enfoque manual, pues desde aquí tendríamos distintas opciones. Andillo de enfoque, modo de autoenfoque, presionar el joystick y mostrar ayuda en el enfoque manual, pues el típico PIP. Luego la guía del enfoque manual, pues desde aquí podríamos darle en metros, en pies o desactivado. Esto va muy bien, sobre todo, pues si sabes más o menos la distancia a la que vas a fotografiar, pues ya calculas y vas girando el enfoque. El bloqueo del anillo del enfoque, para si le das de forma accidental que no te desenfoque la imagen. Y mostrar u ocultar el modo de autoenfoque. En la página 2 tenemos lo que es el ajuste de enfoque preciso, que si entramos, pues aquí lo tenemos en tiempo de enfoque, pues a medio, largo o corto. Y luego mostrar el enfoque, la precisión, pues a full. Luego tenemos el ajuste de aumento del autoenfoque, para que aumente la imagen, que mantenga la pantalla ampliada. Y lo que es el mostrar el PIP, lo que son los bordes, para que se vea enfocado. AF disparador, activado. Pulsar a mitad para que obture. Lo tengo desactivado, porque si pulsas a mitad ya dispararía y yo lo tengo configurado que para mitad de enfoque y entero dispare. Autoenfoque rápido. Aquí ahora mismo está desactivado. Sensor al ojo en el autoenfoque, activado. El marco del enfoque de movimiento en bucle está desactivado. El punto de inicio del autoenfoque continuo, que tiene 225 áreas, está desactivado. Luego aquí la configuración del Q-Menu. El Q-Menu es el botón Q que hay atrás y tenemos los estilos de pantalla. Tenemos este o este otro. Y ya pues cuando pulsamos el Q, es más, voy a salir, entramos en el Q y aquí tenemos todas las opciones que nos da el modo Q. Y desde aquí podríamos modificar un montón de parámetros. Ajustes táctiles para la pantalla táctil. Y aquí esta pantalla sí que es 100% táctil. Tenemos la pantalla táctil activada. Las pestañas en el táctil activadas. El autoenfoque táctil, que sea autoenfoque más autoexposición. Y el autoenfoque de toque táctil lo tenemos desactivado. La siguiente es configuración del bloqueo del funcionamiento. Y desde aquí pues podemos bloquear el cursor, el joystick, la pantalla táctil, el dial, el botón de disparador. Podemos bloquear todo lo que quisiéramos. Ajusta el botón FN. La cámara tiene un FN en la parte de delante, al lado del objetivo. Y aquí podemos poner el ajuste en modo de grabación. Y configurarlo también en el ajuste en modo de reproducción. En el de grabación podemos modificar ya todo lo que son los botones de la cámara. Desde aquí los podéis ver todos. Y en el de modo de reproducción, igual, podemos personalizar todos los botones. El siguiente punto es el de ajustar los botones de accesos directos. Y si entramos, tenemos dos opciones. Lo que son los accesos directos para grabar o para reproducir. Y en el de grabar, si entramos, pues podemos modificar todos los botones que tiene la cámara a nuestro gusto para poner lo que queramos en cada botón. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería, pero un montón, un montón, un montón, un montón, que le des un buen like a este vídeo, que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifica cada vez que suba un vídeo nuevo. Desde aquí pues podríamos hacer todo. Y en el de reproducción lo mismo, podemos cambiar los botones a nuestro gusto. El siguiente es el botón del balance de blancos, el de ISO y el de compensación de exposición. Y desde aquí podemos ponerlos de distintas opciones. Yo los tengo puestos que cuando pisas el botón y giras el dial puedas modificar el parámetro del botón que estés pulsando. Tras pulsar puedes cambiar el ajuste y luego el de los ajustes que podrías cambiar, que tienes que presionar el botón para activarlo y darle al dial y le tienes que volver a pulsar para desactivarlo. Vamos, que aprietas y giras o aprietas y giras y al rato se desactiva solo y ya puedes seguir manejando la cámara. O activas, giras, por ejemplo la ISO. Quiero más ISO, aprieto el de ISO, subo ISO, pero luego quiero cambiar la velocidad. Pues tengo que volver a pulsar el de ISO para poder modificar lo que es la velocidad. Configuración mostrada, lo que es la ISO, ISO-ISO. Podríamos poner el ISO límite y el ISO, desactivado y el ISO, el ISO y el ISO límite, el ISO y desactivado. Aquí te muestra que tanto con el frontal como el trasero podríamos modificar tanto el balance de blancos como el ISO, como la compensación de exposición. O, pues, como bien pone aquí, pues, si le damos al dial delantero que nos ponga el ISO límite, si le damos al dial trasero, pues, que nos modifique la ISO normal. Y así en cada opción. Siguiente es la configuración de compensación de exposición. Y desde aquí, pues, los botones del cursor arriba y abajo lo tenemos desactivado. Y dial es y frontal y trasero, pues, para cambiar lo que es la compensación de exposición. Podríamos incluso poner que para el delantero sea la compensación de exposición del flash y el trasero el normal. El delantero desactivado, al revés o el trasero desactivado. Y el siguiente es el ajuste del selector, que si entramos, pues, tenemos aquí asignar el selector en F y en SS, lo que es la rotación del F y el SS, asignación de dial de control, compensación de exposición. Bueno, esto es para cambiar los parámetros de cada ruleta y la sensibilidad de cada una. La siguiente es la de funcionamiento. Y en este, pues, tenemos el ajuste del joystick, que lo tenemos en Defocus, en Movimiento. Le podemos poner como si fuera un acceso directo. Le podemos poner el menú o podemos deshabilitarlo. Y el botón de vídeo remoto, que desde aquí, pues, tenemos el Q-Menu, selector de grabación y reproducción, grabación de vídeo. Bueno, podemos cambiar las opciones que quisiéramos. Luego tenemos el de monitor y pantalla. Y desde aquí, pues, podemos ir modificando todos los botones. Luego, el siguiente es el de monitor y pantalla en foto. Y tenemos aquí la autorreproducción, que lo podemos poner a dos segundos, a más. El tiempo de duración de la foto en 6K o 4K, que se quede bloqueado. Duración de post-enfoque bloqueado. Prioridad de reproducción en apagado. Luego, la siguiente es la vista previa constante, que la tengamos activado. El histograma, que nos muestra el histograma en pantalla. Lo que es la cuadrícula de la foto, que la podemos poner en la regla de los tercios, en la picada, en la de los márgenes o deshabilitar las cuadrículas. Indicador de cuadro, pues, si tenemos un 16 novenos, pues, que nos marque el cuadro para que no salgamos de ese enfoque. Luego, lo que es la visualización del área de enfoque, lo que es el cuadrado que está enfocando. Luego, el potenciador del Live View, que está desactivado en estos momentos, ya que el elemento no se puede ajustar en esta opción. El modo nocturno, pues, aquí en el monitor o en el Live View Finder, para que nos lo detecte. Luego, en la página 2, tenemos lo que es la estabilización del Live View Finder y el monitor, que desde aquí, pues, establece la vista del Live View Finder. Estabiliza la vista del monitor y luego volteo de la imagen en horizontal en el monitor y volteo de la imagen vertical en el monitor. Esto es, sobre todo, para visualizarlas, que las cambie, tanto en el Live View Finder o en el visor electrónico como en la pantalla. El exposímetro está activado para poder exponer bien a las luces y a las sombras, que nos marque la distancia focal en la pantalla. Previsualización de foto y vídeo, pues, aquí tenemos para que nos previsualice la foto e incluso que nos previsualice el vídeo. Fotos y vídeos restantes, pues, que nos marque las fotos que nos quedan para hacer o los minutos de vídeo que nos quedan por hacer en nuestras tarjetas. También nos lo visualiza en pantalla. Luego tenemos el resaltado parpadeante, que lo tenemos desactivado. La superposición transparente, pues, si queremos parar un vídeo y continuar, que nos superponga una imagen del fragmento último del vídeo anterior para que no se note el corte. Y luego el ámbito del estado de ley, que también está desactivado. En la página 3 tenemos el indicador de nivel, el medidor puntual de luminancia, el contorno de marcos y mostrar u ocultar dispositivo en el monitor. Todo esto lo que nos facilita es ayudas en pantalla para ver todos los parámetros de enfoque, todo, todo, todo. El siguiente es el monitor o pantalla en modo de vídeo. Y aquí tenemos lo que es ayuda de vista en V-Log, que lo que hace es cargarnos un V-Log 709, lo que es un LUT que lleva predeterminado la cámara. Ayuda de vista en LUT en el monitor o en salida HDMI. Yo de normal en salida HDMI lo tengo desactivado porque si grabo con el Atomos ya tengo mis propios LUTs en el Atomos para ver cómo va a quedar el vídeo. Pero también lo podrías poner para que se viera de forma normal en vez de forma plana para ayudarte a la hora de exponer. El siguiente es la ayuda de vista en HLG para cuando estamos grabando en REC 2020 o en 2100 en HLG, lo que es un alto rango dinámico. Y aquí pues tenemos el monitor, que podemos tenerlo desactivado, o en modo 2, que es un REC 709, dando prioridad al brillo. O en el modo 1, que también es un REC 709, pero dando prioridad a las zonas brillantes de la imagen. Y el HDMI desactivado, es decir, que nos mande la señal plana y limpia al monitor por si queremos grabar en el monitor. La siguiente es visualizar descomprimido en anamórfico, que nos muestre la imagen descomprimida. Aunque sabéis que si grabáis en anamórfico se va a ver todo chafado y plano. Visor monocromático para que se vea en blanco y negro, para ver ciertos detalles que a color no los podríamos ver. El marcador del centro, que es el punto central. El patrón cebra, para ver si estamos quemando alguna escena. El siguiente, pues es para ver lo que son las exposiciones a través de un vectorescopio. Lo que es cuando... ¡Uy! Que se me ha ido. Cuando sale la imagen de ondas, pues para ver si está todo en el centro y que no estés quemando las altas luces, o lo que son las sombras. Y luego tenemos aquí el indicador del cuadro que graba en rojo. Esto lo tiene la Sony, la ZV-10, que cuando le das a grabar, pues todo alrededor de la pantalla se pone con un marco de color rojo. Y con eso, pues visualizamos que está grabando. La siguiente opción es la salida de grabación de HDMI, que ahora mismo no la puedo tocar. Pero desde aquí podríamos mostrar la info en la pantalla. Si, por ejemplo, estamos grabando desde un Atomos Ninja, pues tendríamos que desactivarlo, porque si no se vería todo lo que vemos en pantalla. Luego el control de grabación por HDMI, para poder controlar la grabación a través del monitor externo. Y luego el modo de grabación, pues en el modo de bits, 4K a 50p, o en 4.2.2 a 10 bits, lo podríamos poner. Y esto, pues no puede grabar en tarjetas, pero sí que grabaría en Atomos. ¿Desea continuar? Ahora mismo no, porque si no lo mismo se me va el gato, al garete. Y luego salida del HDMI, el del sonido del HDMI, ahora lo tengo desactivado para que no entrara en la grabación a través del micrófono de la cámara. Y ya en la última tenemos lo que son las lentes y otros, y tenemos aquí el reanudar la posición del objetivo. En la última posición que la dejamos, lo tengo desactivado. Ajuste del botón FN del objetivo. Pues aquí tenemos lo que es el Focus Stop, pero podríamos configurar lo que quisiéramos en el botón del objetivo. Si tuviera botón, claro. Luego el control del anillo de enfoque, que no sea lineal, lineal, o establece el alcance del ajuste del enfoque. Esto, sobre todo, es para vídeo, ya que esta cámara está muy orientada a vídeo. Y la siguiente es la infoposición de vertical en vídeo, que si estamos grabando un vídeo en vertical, pues que lo detecte y nos lo marque. Bien, ¿qué os ha parecido? Tiene un montón de funciones, tiene un montón de submenús, pero es muy, muy interesante. Y hay que aprendérselos bien, ya que si no te pasará, como me pasó a mí al principio con la cámara, que no conseguía enfocar nada. Se me iba todo el rato el enfoque. Y bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo, y si es así, házmelo saber con un buen like. Y si tienes alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, me la dejas abajo en la cajita de los comentarios, que como siempre, os leo a todos. Y por mi parte, terminamos aquí el vídeo, no sin antes mencionarte mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal, si todavía no lo has hecho. Y bueno, también te pongo algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!